Horóscopo semanal del 25 al 31 de enero de 2016 Aries Vivirás una metamorfosis Aries a finales de semana El cuerpo se te estilizará Las orejas se te pondrán puntiagudas La nariz se te achatará Los brazos se encogerán Las uñas se te pondrán violáceas Se te afilarán los colmillos Y es posible incluso que te salgan alas en la espalda Durante tu transformación que durará 3 noches consecutivas Ten cuidado Personajes con redes gigantescas Intentarán darte caza para encerrarte en el zoológico Así que utiliza las alas para escapar Tauro A partir del jueves tendrás una experiencia amorosa saludable Saludable porque será con un médico o una médica O una médico, como prefieres decirlo Además de besos, te recetará pastillas para la tos Y es muy posible que te pase unas pastillitas azules Que aumentarán tu capacidad sexual al 400% Con lo que vas a vivir un fin de semana de vértigo sexual Puede que el lunes haya que escayolarte los genitales Géminis Ponte bufanda Géminis Ya que una oleada transsiberiana impulsada por el planeta Urano Puede provocarte jaquecas, estornudos, diarreas, vómitos, somnolencia, moqueo canino Alucinaciones, halitosis, escalofríos, cansancio, dolor de oídos, cicatrices y ganas de llorar En el amor, alguien intentará secuestrarte para hacerte cosquillas en los pies Cáncer Una persona del pasado va a irrumpir de nuevo en tu vida Esa persona habrá cambiado tanto que apenas la reconocerás De hecho, hasta se ha cambiado de sexo También ha cambiado su nombre y sus apellidos Y ha mezclado su ADN con el ADN de varios alienígenas Lo que tienes que hacer es determinante y se trata de lo siguiente Fumígale antes de que te convierta en uno de sus clonados súbditos Leo Otra cosa, cuidado con el perro del vecino Que se va a encaprichar caninamente de una de tus piernas Virgo Intentarán sobornarte Virgo Van a intentar embaucarte poniéndote una pila de billetes en la mano Para que hagas algo de lo que muy posiblemente tendrás que arrepentirte en el futuro Actúa en consecuencia Virgo Puedes comprarte muchas cosas con ese dinero Pero si no quieres tener problemas con la policía Dona todo el sucio dineral con el que te han untado a una ONG Que se ocupe de la preservación de las focas amaestradas Y si no aceptas el soborno alguien te dirá que eres tonto Libra Procura leer la letra pequeña Ya que van a intentar estafarte un grupo de desalmados Que captan mentes ingenuas y entusiastas En el amor conocerás a alguien que te recordará una caca de elefante En cuanto a la salud Un sarpullido te dará la lata En la alimentación Come caracoles con salsa de moderación Escorpio Una broma muy pesada te va a amargar la semana Escorpio Más que una broma va a tratarse de una auténtica putada Solo te calmarás cuando consigas vengarte El problema es que se vengarán de tu venganza Y te volverás a vengar Con lo que se volverán a vengar de tu segunda venganza Y así indefinidamente Y así sucesivamente Y así ad infinitum Lo mejor es que te tragues el orgullo y la mala leche Y salgas de la espiral eterna de las venganzas Si puedes Haz el pino todos los días durante 5 minutos Esto te hará sentir radiante y pletórico Siempre y cuando no te caigas por el hueco de las escaleras Sagitario Te verás forzado a tomar una decisión en cuanto a los negocios Elige bien Ya que tus decisiones pueden llevarte por 3 derroteros 1. La bancarrota 2. La cárcel 3. Hacerte multimillonario Consulta con todo el mundo qué decisión deberás tomar Y haz justo lo contrario de lo que te diga la mayoría Capricornio Ten más paciencia amigo Capricornio Sabemos que tus planes se están atrasando Que los plazos que habías planificado se aplazan más de lo aplazable Esta semana tus asuntos van a atrasarse más aún Ármate de paciencia Cuenta del 1 al 10 y respira hondo Ponte en la postura flor de loto Y concentra tus energías en el vuelo de una mosca Y respira hondo Y respira hondo otra vez Y cuenta del 1 al 10 Haz estos ejercicios hasta que te duermas profundamente Cuando despiertes apaga la luz Acuario Esta semanita se te ocurrirán muchas ideas absolutamente geniales Apúntalas porque de lo contrario se te olvidarán Y durante semanas te invadirá una terrible mediocridad En el amor te auguramos besos por todo el cuerpo Cabe la posibilidad de que esos besos sean invisibles Pistis Te entrarán unos impulsos muy juveniles Pistis Te pondrás una gorra, unos pantalones caídos Cantarás rap Bailarás breakdance Y querrás hacer pintadas en las paredes poniendo obscenidades de todo tipo Lo mejor que te podemos aconsejar Es que sigas estos impulsos por unos días Porque eso rejuvenecerá tus células Y alargarás tu vida en unos cuantos años Ya sabes Pase lo que pase No te reprimas